Hoy les muestro cómo preparar este delicioso postre de naranja con tres ingredientes. Estoy usando cinco naranjas, las cortamos de esta forma. Luego la exprimimos. Colocamos el jugo de las naranjas en un recipiente y agregamos azúcar al gusto. Yo estoy usando una cucharada, dos cucharadas de maicena y mezclamos bien hasta que la maicena se disuelva por completo. La llevamos a la estufa a fuego bajo sin dejar de mover. Después de tres minutos, esta es la consistencia que tiene que tener, retiramos del fuego. Colocamos en un recipiente, dejamos enfriar más o menos por cinco minutos y luego llevamos a la nevera por un mínimo de dos horas. Así de fácil se prepara este delicioso postre de naranja. Si te gustó, suscríbete a mi canal, comparte el video con tus amigos, regálame un like y activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!